Los médicos y el ex ministro Alejandro Gaviria se suman a la marcha el domingo 21 de abril contra Petro. La crisis de la salud fue el detonante. El ex ministro Alejandro Gaviria advirtió que hay muchas vías humanas en juego. El sector salud en Colombia está en crisis. Ante el hundimiento de la polémica reforma a la salud en el Congreso de la República, el gobierno Petro reaccionó con la intervención de Sánitas y NanoEPS. Ahora, el panorama se complicó con la reciente solicitud de compensar para el retiro y liquidación voluntaria de su programa EPS en el sistema de salud colombiano. De acuerdo con el comunicado, la entidad promotora de salud aseguró que la decisión se debe a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud, hecho que afectó considerablemente la viabilidad de compensa EPS al punto de no permitirles ofrecer y garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad que caracterizan a la compañía. Frente a la crisis del sector, la Asociación Colombiana de Cirugía convocó a la marcha silenciosa de Batas Blancas, una gran movilización que busca manifestar el desacuerdo con el actual manejo que se le está dando al sistema de salud por parte del gobierno del presidente Gustavo Pérez. El llamado a marchar también fue acompañado por el ex ministro Alejandro Gaviria, quien lideró fugazmente la cartera de educación durante el arranque del actual gobierno. Sin embargo, salió al gabinete tras mantener profundas diferencias con la reforma a la salud que en su momento lideraba la entonces ministra Carolina Corcho. Es hora de la movilización de todo el sector salud. Muchas vías humanas en juego, indicó Gaviria en su cuenta oficial de X. La movilización está programada para el domingo 21 de abril y se espera que la participación sea masiva, teniendo en cuenta que la crisis del sector salud es bastante pronunciada y tiene preocupados a millones de colombianos que desconocen cuál será el futuro de las EPS a las que está la filial. A propósito del llamado a participar en la movilización, el activista y estratega digital Diego Santos consideró que merece y debe ser una marcha histórica. Debe ser una marcha de todos, de centro, derecha, una marcha en la que quepamos todos los colombianos para marcar el inicio de una movilización masiva en defensa de Colombia, apostilló. Asimismo, se refirió al espaldarazo que el exministro Gaviria le dio a la marcha. Alejandro Gaviria acaba de publicar un trino en el que va a entender que marchará el domingo 21 de abril con el sector salud. Falta Sergio Guajardo, Robledo, Humberto de la Calle, Cátedra Miranda, Luis Ernesto Gómez y muchos otros. Esto es la marcha de todos.